¡Vale, dale, dale! ¡Ah, manita! ¡Ah, manita! ¡Ahí es la pena, la pena! ¡Ven a la segunda, muchachos! ¡Ven a la segunda! ¡A ver si me acompaña de nuevo con las palmas, loco! ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Mirá qué fácil que es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Acho los dedos, el dedo, de todos! ¡Acho! ¡Acho! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias!